El tramo Bacalar-Tulum de los más peligrosos en Quintana Roo por la nula acción policial y por falta de señal de telefonía celular. Marta Medina Lozano contó su historia a Canal 10, donde la asaltaron en plena carretera federal, junto a su esposo y donde le robaron camioneta, documentos personales, dinero en efectivo, vales y una computadora tipo laptop. Cinco minutos antes de llegar a Estomoc, nosotros tuvimos una situación en la llanta que se baja a verificar mi esposo y es en ese momento en el que nos interceptan y otra persona, que es uno de los que conducía una camioneta negra donde iban estos delincuentes, pues es la que maneja mi vehículo, nos llevan cubiertos del rostro. Hacer patrullajes periódicos y vigilancia policial. Mucho pánico, mucha angustia. Obviamente, cuando uno sufre un suceso como este, donde hay violencia, donde hay armas, donde sabes que todo está en riesgo, sobre todo la vida, pues sí, desde luego que mucha angustia. La asociación de ingresados del IAPCRO, de la cual formo parte, me entregan un escrito que dirigen al presidente de la república y a las autoridades locales para pedir la vigilancia, para manifestarse como agrupación civil de profesionistas en relación a que tenemos que poner un alto a esta inseguridad en esos tramos. Ante este hecho, que no ha sido el único en esta zona, la asociación de profesionistas en Quintana Roo y sociedad en general exigen mayor vigilancia en la zona y que se detenga, evidentemente, a estos responsables. Cabe mencionar que los delincuentes usaron pistolas tipo escuadra, no estaban cubiertos del rostro y tenían corte militar. Además de ello, en todo momento dijeron, bajen la cara, no buscamos hacerles daño, solamente bajen la cara, un comportamiento poco común en delincuentes normales, según los afectados. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.